Si nosotros nos hubiéramos casado Aquel tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve Si nosotros nos hubiéramos casado Aquel tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve Pero tu me abandonaste por ser pobre Te casaste con un viejo que es muy rico Y lloré, 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 noche tras noche Caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Ahora soy yo quien vive feliz Conme un hogar Cuando te perdí, después, después Yo te olvidé Y te perdoné Que no puedo hacer Más nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Con el tiempo A ti también te abandonaron Y ahora vives muy feliz y desgraciado Muy solo y muy triste te dejaron Y sin dinero, sin él, sin mí, sin nada Caray, sin, sin dinero Caray, sin, sin nada Caray, sin, 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 sin nada Caray, sin, 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 sin nada Muy solo y muy triste te dejaron Y sin dinero, sin él, sin mí, sin nada Caray, sin, sin dinero Caray, sin, sin nada Todo por casarte con un rico Ni tanto Hoy sabes que el dinero no es la vida Ni la felicidad Pero muy tarde, caray, lo has comprendido Caray, lo has comprendido Ahora soy yo Que vive feliz Dorme un hogar Y te perdoné Y te perdoné Y hay nada para ser Y ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Ahora soy yo Que vive feliz Dorme un hogar Cuando te perdí Yo te perdoné Y no puedo ser Y hay nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Solo quiero decirles Que para mí Lorenzo Antonio Ha sido un antes y un después Y sus hermanas también En la música Desde que los vien jugamos a cantar Yo dije yo quiero un día estar con ellos Estar contigo Y hasta hoy Unos cuantos años después se me da Así es que muchísimas gracias El gusto es mío Tienen un gran artista Gracias La guapísima Hermosísima Ana Bárbara